MSP.com encuentra 40 emisoras digitales en una sola página y en una sola aplicación. El género musical con el que se identifica lo encuentra en acariciamesp.com. Música de ayer, hoy y siempre la encuentra en las 40 emisoras digitales de acariciamesp.com. Arriba, 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 arriba. Es hora de caricia mañanera, es hora de compartir buena vibra, música, noticias y algo más. Recuerda, lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana, hora pacífico, caricia mañanera. Desde www.acariciamesp.com. Claro, conmigo tu amiga musical, Sandra Peláez. Gracias por estar en sintonía. ¿Bailamos? Ay, corazón, si esta vez no vuelve, te debes de arrepentir, si cambias de parecer, todavía la puedo seguir. Deja a la que se vayan, no la detengas al faltir. Deja a la que se vayan, no la detengas al faltir. Y ya sabe que la quieres, por eso te hace sufrir. Deja a la que se vayan, no es la primera vez. Deja a la que se vayan, no es la primera vez. Acuérdate del otro día, no tarda mucho en volver. No tarda mucho en volver. Deja a la que se vayan, no es la primera vez. Deja a la que se vayan, no es la primera vez. Deja a la que se vayan, no es la primera vez. Acuérdate del otro día, no tarda mucho en volver. No tarda mucho en volver. Al corazón te pido, que la dejes volar. Su corazón nos pide, es su libertad. Al corazón te pido, que la dejes volar. Su corazón nos pide, es su libertad. Al corazón te pido, que la dejes volar. Su corazón nos pide, es su libertad. Al corazón te pido, que la dejes volar. Su corazón nos pide, es su libertad. Bueno, y el otro tema que me pidieron para hoy es sobre el bullying. ¿Qué es el bullying en sí? Fíjense que el bullying es el acoso para... Hay algunos términos que se puede utilizar el bullying y podríamos también ponerlo como violencia escolar. Pero no solamente es violencia escolar, porque ahora es como... También podríamos determinarlo como un acoso. El acoso escolar, también conocido como hostigamiento escolar. Matonaje escolar, maltrato escolar. O en inglés, como se le llama, bullying. Es cualquier forma de maltrato psicológico. Fíjate, maltrato puede ser maltrato físico o psicológico. El maltrato puede ser violencia directa, violencia cultural. La violencia directa es lo que vemos. Es lo que vemos cuando un niño ataca a otro niño. Es la violencia directa cuando vemos que le quita sus cosas. Que me decía alguien, Sandra, a mí me quitaba mi torta cada vez que iba a la escuela. Esa es violencia directa. Y hay también la violencia invisible, que es la violencia cultural. La violencia estructural que entra dentro de este maltrato del bullying. El maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares, entre niños, entre jóvenes, entre adultos. Fíjense que la educación es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, de adquirir habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas que los transfieren a otras personas a través de la narración de cuentos, la narración del libro, la discusión, la enseñanza y el ejemplo de la formación de un ser humano. Sin embargo, es en el lugar donde se da mucho el bullying. De forma reiterada, a lo largo de un tiempo determinado, tanto en el aula como a través de las redes sociales, ahora con tanta red social, con el nombre específico de ciberacoso. Ahora, a través de las redes sociales, ¿ustedes cuánto han visto que de repente están acosando a los niños? Hoy, de hecho, hoy venía conversando con alguien de lo que pasó en los premios Oscar. Hasta en eso llega el bullying, de burlarte de cómo se vestía una actriz, de cómo se vestía, qué fue lo que dijo un actor, de cómo cantó un actor. Hasta en eso existe el bullying. El ciberacoso, también denominado como acoso virtual o acoso cibernético, es el uso de medios de comunicación digitales para acosar a una persona o grupo de personas mediante ataques personales, divulgación de información, información confidencial o falsa, sobre todo falsa, entre otros medios. Recuerden que no siempre lo que se ve en las redes sociales es real. A veces puedes hostigar a alguien hasta con tu propio pensamiento que tú hiciste sin intención. Y es importante saber también eso, que a veces nosotros hacemos bullying sin intención. Por eso es importante ver qué es lo que ponemos, qué es lo que compartimos en nuestras redes sociales. Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es la violencia emocional y se da mayormente en el aula y el patio de los centros escolares. Los protagonistas de los casos de acoso escolar suelen ser niños y niñas en proceso de entrada en la adolescencia. Cuando hablamos de adolescencia, ese es un periodo del desarrollo biológico, el desarrollo psicológico, sexual y social inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. Dentro de ese tiempo, los niños, las niñas, sufrimos un cambio total desde nuestro cuerpo hasta nuestra actitud. Es un periodo vital entre la pubertad y la edad adulta. Su rango de duración varía según las diferentes fuentes y opciones médicas y científicas. Por eso no sabemos exactamente hasta dónde nuestro pequeño o nuestra pequeña va a ser abusado de bullying en la escuela. A veces, como les decía, a veces nosotros somos crueles, los seres humanos somos crueles y no nos damos cuenta hasta dónde puede llegar la crueldad de nuestras palabras o de nuestra actitud. En la escuela, los niños son frecuentemente abusados de maltrato psicológico, verbal o físico que se conoce como bullying. El acoso escolar es una forma característica y extrema de violencia escolar. Se entiende por violencia escolar la acción intencionadamente dañina ejercida entre miembros de la comunidad educativa y que se produce dentro de los espacios físicos que son propios a las instalaciones escolares y que a veces los maestros o los directores del lugar no se dan cuenta. El acoso escolar es una especie de tortura metódica y sistemática que usan los alumnos, en la que el agresor sume a la víctima a menudo con el silencio, la indiferencia o la complicidad de otros compañeros. Acuérdense, el bullying no necesariamente es solamente una persona el que está haciendo el acoso. El bullying puede ser un grupo de personas que están dañando o perjudicando a alguien más. En este tipo de violencia escolar se caracteriza, por tanto, una reiteración encaminada a conseguir la intimidación de la víctima. Implicado un abuso de poder, en tanto que es ejercida por un agresor más fuerte o entre un grupo que sujeta al maltrato a la persona o al niño al que está emocionalmente siendo maltratado, generándose como una consecuencia de una serie de secuelas psicológicas. Aunque esto a veces es corto, puede dejar secuelas muy fuertes en los niños que pueden llevarles hasta pensamientos de suicidio. ¿A cuántos niños no se han suicidado tratando de huir del bullying? El suicidio es el acto en el que una persona de forma deliberada se provoca la muerte por lo general es consecuencia de desesperación derivada o atribuye a una enfermedad física, enfermedad mental, como la depresión, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, el trastorno del límite de conciencia. Pero también muchos casos de suicidio se han dado precisamente por problemas de hostigamiento de otras personas. Esto se llama bullying y vamos a seguir hablando sobre eso un poquito más. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete a ti! ¡Motivo de mi vida! ¡Regalo de Dios! ¡Déjate amar! ¡Déjate amar! ¡Ven aquí, junto a mí! ¡Quiero ser parte de ti! ¡Tienes sentimientos lindos que me han agravado! ¡Y me he enamorado de tu corazón! ¡Buenas suertes me han tocado conocerte a ti! ¡Motivo de mi vida! ¡Regalo de Dios! ¡Déjate amar! Bueno, continuamos aprendiendo un poquito más sobre lo que es el bullying, tipos de acoso escolar. El bloqueo social representa el 23.3%, el hostigamiento el 20%, la manipulación el 19.9%, las coacciones el 17.4%, la exclusión social 16.4%, la intimidación el 14.2%, agresiones directas el 12.8% y las amenazas el 9.3%. ¿Qué significa el bloqueo social? Te voy a hablar sobre algunos de ellos, porque el tema es bastante extenso y es interesante. Posiblemente podemos conseguir eventualmente a alguien, un experto en el tema que nos puede hablar un poquito más sobre eso. El bloqueo social agrupa las acciones de acoso escolar que buscan bloquear socialmente a la víctima. Todas ellas buscan el aislamiento social y su marginación impuesta por estas conductas de bloqueo, cuando les aplican la ley de hielo, por ejemplo. Son ejemplos de prohibiciones de jugar en un grupo, de hablar o comunicarse con otros, o de que nadie hable o se relacione con él, pues son indicadores que apuntan un intento por parte de otros de quebrar la red social de apoyos del niño. Se incluye dentro de este grupo de acciones el meterse con la víctima para hacerle llorar. Esa conducta busca presentar al niño socialmente entre el grupo de iguales como alguien flojo, alguien indigno, alguien débil, indefenso, alguien tonto, le llaman algunos, bueno, con otros nombres, ¿verdad? El hacer llorar al niño desencadena socialmente su entorno un fenómeno de estigmación, bueno, secundaria conocido como mecanismo de chivo expiratorio. ¿Cuántas veces no hemos hablado y hemos visto que utilizan a alguien como un chivo expiratorio? Esa es una forma de bullying y es una forma de bullying a través del bloqueo social. El hostigamiento agrupa aquellas conductas de acoso escolar que consisten en acciones de hostigar y acosar psicológicamente que manifiestan desprecio, falta de respeto y desconsideración por la indignidad del afectado. El desprecio, el odio, la ridiculización, la burla, el menosprecio, la crueldad, la manifestación gestual del desprecio, y la imitación burlesca son los indicadores de esta escala. El burlarse, el poner en ridículo a la persona es parte del hostigamiento. La manipulación social agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden distorsionar la imagen social del niño y envenenar a otros contra ellos, los famosos chismes. Con ella se trata de representar o presentar una imagen negativa, distorsionada y cargada de cosas en contra de la víctima. Se cargan las tintas como todo cuando se hace o dice la víctima, o contra todo lo que no ha dicho ni ha hecho la persona. La coacción agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden que la víctima realice acciones contra su voluntad. Mediante estas conductas, quienes acosan al niño pretenden ejercer un dominio total y someterlo totalmente a su voluntad. El que la víctima haga esas cosas contra su voluntad proporciona a los que fuerzan o tuercen esa voluntad diferentes beneficios, pero sobre todo el poder social, los que acosan son percibidos como poderosos, sobre todo por los demás que presencian el doblegamiento de la víctima. Tengan mucho cuidado, por favor, vean a sus niños. Exclusión social es otra de las formas en que pueden hacer el bullying. Agrupa las conductas de acoso escolar que buscan excluir la participación al niño o niña, el acosado, el por decirle, tú no, tú no participas en esto, tú no eres parte de esto, a ti no te queremos aquí. Es el centro de esas conductas con las que el grupo que acosa segrega socialmente al niño. Al negarlo, a tratarlo como si no existiera, al aislarlo, al impedir su expresión, al impedir su participación en todo, en las cosas hasta las más mínimas, eso produce un vacío social en su entorno. Intimidación. Esto es las conductas de acoso escolar que persiguen amedrentar, amedrentar, opacar, o consumir emocionalmente al niño mediante una acción de intimidación. Con ellas quienes acosan, buscan inducir al miedo en el niño. Sus indicaciones son acciones de intimidación, de amenaza, de hostigamiento físico, verbal, psicológico. Acoso a la salida del centro escolar, por ejemplo, cuántas veces no le han dicho a tu niño, posiblemente, ojalá y no, que lo van a esperar a la salida del colegio o a ti, que te van a esperar afuera del trabajo. Son cosas que, esa es la intimidación y es parte del acoso, esa es parte del bullying. Amenaza a la integridad. Esto es algo bastante, bastante grave. Agrupa las conductas de acoso escolar que buscan mediante la amenaza contra la integridad física del niño o niña, o de su familia, o mediante la extorsión. Es importante saber hasta dónde va a llegar el agresor. Y me preguntan, Sandra, ¿cuáles son las características del agresor psicológicas y entorno familiar? Aunque el acosador escolar no tiene por qué padecer ninguna enfermedad mental, como muchas veces se cree que el agresor o el acosador padece de algún trastorno de personalidad o padece de algún trastorno mental, no, no necesariamente. Muchas veces es un tipo normal, psicológicamente hablando o fundamentalmente hablando, simple y sencillamente presenta una ausencia de empatía y algún tipo de distorsión cognitiva. Generalmente suele ser una persona que ha visto violencia en su casa, en su barrio, con su familia, y está tan acostumbrado a eso, que se traten agresivamente y él repite el mismo patrón. La carencia de empatía explica su incapacidad para ponerse en un lugar del acosado y ser insensible al sufrimiento de esto y que pueda llegar al suicidio. Sí han visto algunos casos donde el agresor ha sido el que se ha suicidado porque se ha cansado de lastimar o de vivir la violencia que trae como consecuencia a sus actos. Por eso es importante hablar con nuestros niños, es importante cómo prevenir. Es un tema muy grande y te puedo decir que el acoso es un acoso escolar, un acoso laboral, un acoso de agresión, anexiones, te puede provocar mucha ansiedad. El bulicidio te puede provocar el problema del bulicidio. El bulicidio es una palabra que se está utilizando más frecuentemente, por primera vez se utilizó en el 2001, que habla sobre un libro que habla precisamente sobre el bullying. Y se refiere al suicidio que atribuye a las víctimas que han sufrido acoso psicológico, que han sufrido bullying. Ese es el bulicidio. Y ojalá y no tuviéramos que ver noticias con ese problema del bulicidio. Ojalá y no tuviéramos que ver que otro niño está siendo acosado, que otro adulto está siendo acosado y que está sufriendo de bullying. Bueno, continuamos. Es un nuevo día De tu mano no me soltaré Tu confianza me anima Tu presencia me sostiene A ti me aferraré Nada me detendrá Contigo no temeré Aunque caiga seguiré Con tu magia Me levantaré Junto a ti mi vida Caminar Caminar yo quiero hasta el final Eres tu mi esperanza Yo quiero vivir una vez más A ti me aferraré A ti me aferraré Nada me detendrá Contigo no temeré Aunque caiga seguiré Con tu magia Me levantaré No me falta ¿Crees que cien ¿Por qué? En la traja Yo voy a pasar No me eager No me duro Puedo No me No me No me Eres tú mi esperanza, yo quiero vivir una vez más. A ti me aterraré, nada me detendrá, contigo no temeré, aunque caiga seguiré. A ti me aterraré, nada me detendrá, contigo no temeré, aunque caiga seguiré, con tu magia me levantaré. Bueno y definitivamente con tu magia me levantaré, muchísimas gracias por estarme escuchando esta mañana. Recuerda que estoy todos los días de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana con Caricia Mañanera y de 4 a 7 de la noche con Acariciame. El segundo tema del día de ahora es el bullying y me preguntan Sandra, tendríamos que hablar también sobre cómo podemos identificar si nuestros niños pueden convertirse en un acosador y pueden provocar el problema de bullying para con sus amiguitos en la escuela principalmente. Sabes que me interesa muchísimo eso porque a veces nos enfocamos solamente en ver lo que la víctima ha sufrido, pero también el acosador en determinado momento también puede ser una víctima. Y me preguntan también si hay formas de prevención. Yo creo que hay muchas formas de prevención. Se estima que la intervención simultánea sobre los factores individuales, familiares y socioculturales es la única vía posible de prevención del acoso escolar que puede ser de diferentes maneras. La prevención se puede realizar en distintos niveles y todo puede empezar desde nuestra propia casa. La prevención primaria sería responsabilidad de los padres. Definitivamente es en la casa donde nosotros podemos ver cómo se está comportando nuestro niño, ya sea que sea el niño que está siendo acosado o sea el acosador. Por eso es importante tomar control, tomar conciencia sobre todo, tomar conciencia de cómo están actuando nuestros niños. De la sociedad se puede tomar muchísimas cosas en conjunto y de los medios de comunicación, por supuesto. Hay que estar pendiente de ver qué es lo que están viendo nuestros niños. No te dé pena ver qué es lo que tus niños están recibiendo, los mensajes que están recibiendo en el teléfono. No te dé pena sentarte y ver la televisión junto a tus niños. Que no te dé pena sentarte a la par y escuchar la música que ellos están escuchando. A veces la música es maravillosa. Sin embargo, hay algunos temas de ellos que tienen mensajes que los niños los agarran. Acuérdate que la perspectiva con que un niño entiende las cosas puede ser muy diferente con el mensaje que la canción quiere en sí dar. Entonces es importante que tú como padre de familia, nosotros como abuelos, como tíos, como hermanos, estemos ahí con ellos y podamos explicarles exactamente el significado de lo que ellos están percibiendo. De las imágenes, el sonido y todo lo que ellos en su entorno están recibiendo. Una prevención secundaria serían las medidas concretas sobre la población de riesgo. Es importante saber en dónde están nuestros adolescentes, en dónde están nuestros niños. Es fundamental el poder visitar las escuelas para poder ver si ellos están recibiendo una atención como debe ese. Y sobre todo la población directamente vinculada al entorno del estudiante. Tenemos que ver la formación de las habilidades adecuadas y la prevención y la resolución de conflictos escolares. Tenemos que ser parte de la resolución de los conflictos para poder evitar que nuestro niño sea víctima o sea el victimario. Por último, una prevención tercera sería las medidas de ayuda a los protagonistas de los casos de acoso escolar. Si tienes ya un niño o una niña que está siendo acosado, que está sufriendo de bullying, habla con tu niño primero que nada para que entienda que no es culpa de él, no es culpa de ella. Y trata de buscar ayuda, trata de buscar ayuda profesional para que esto no evolucione y no le queden esas secuelas a ellos. Los niños, algunas veces, algunos padres dicen, ya te va a pasar, ya se van a olvidar de ti, pero a veces el bullying no pasa, a veces no se olvidan de ti, a veces el bullying escala, escala de cierta manera que puede marcar a tu niño de por vida. Por eso es importante ver el comportamiento de tus niños, la educación en el hogar, la manipulación con que nosotros a veces sin darnos cuenta manipulamos a nuestros niños. Ser constante en observar qué es lo que hacen, prevenir que caigan en problemas de ansiedad y por supuesto, prevenir 100% el bullicidio. Por favor, no dejes pasar esto, no dejes a la deriva las palabras que de repente escuchas de alguien más, porque a veces las personas perciben más que nosotros. A veces alguien que está fuera de nuestro hogar se da cuenta de cosas que nosotros no nos hemos dado cuenta porque estamos tan acostumbrados a llegar a nuestra casa, a limpiar, a cocinar, a hacer todo lo que tenemos que hacer que no nos damos cuenta que nuestro niño está triste, que nuestro niño está ansioso, que nuestro niño está impaciente. Y entonces nosotros podemos hacer mucho para prevenir que padezca, que sufra de bullying o que se convierta en un acosador. Así que por favor, ponle mucha atención. Y bueno a ti, que me acabas de mandar un mensaje y que dices que me estás escuchando esta mañana, te agradezco de todo corazón porque me estés acompañando. Ojalá y todos los días pueda contar contigo para sentirme aún mejor. Gracias por tu sintonía, gracias por tu apoyo. Se te quiere lindo. Ojalá y todos los días para sentirme aún mejor. Ojalá y todos los días para sentirme aún mejor. En mi pecho. En mi pecho. Sí.